¡Venezuela es fútbol! Porque en estadios como Polo Nuevo ya está reglamentado que el cobro de los penales se hace frente a la Tribuna Popular Sur. También están en la Copa Rey de Marcas del año 2023. Recuerden que la Copa Rey de Marcas es un torneo paralelo a lo que es en sí el torneo Apertura. Copa Rey de Marcas Fiat, la tenemos para ustedes y la viven junto a nosotros. En la señal de Gol TV, en la señal de este vez para toda Venezuela. Aldair Peña es el portero de estudiantes. Recordamos, Jesús Camargo estará por el equipo deportivo Tancho. ¡Va Dudú! Comienza cobrando estudiantes de Mérida. Jesús Camargo preparado, esperando, autoriza el principal. ¡Viene Dudú! ¡Un golazo! ¡Gol! ¡Gol de estudiantes! ¡Copa Rey de Marcas Fiat! El primero para estudiantes de Mérida. ¡Lo marcó! Irá Figueroa por parte del Deportivo Táchira. Julián Figueroa. ¡A tapar Aldair Peña! ¡A tapar Aldair Peña! Se prepara Aldair Peña por parte de estudiantes de Mérida. ¡Viste de Rosa también! ¡Vemos que ese uniforme rosa es un homenaje a la mujer merideña! Y hoy, por cierto, en Mérida, que están en este momento en el desfile del ferial de Mérida. Julián Figueroa. Se prepara para cobrarlo por el Deportivo Táchira. Toma impulso el número 8. ¡Vierna Zurda al arco golazo! ¡Gol de Táchira! ¡Rey de Marcas Fiat, señoras y señores! ¡Qué manera de ejecutar! Observen con qué calma, qué tranquilidad. Con la zurda. Ahí, toquecito arriba. Ángulo superior izquierdo. Concentrado Aldair. Concentrado Figueroa. ¡Qué buena ejecución! Nada que hacer. Y se viene a cobrar estudiantes de Mérida. Gamboa. Va Gamboa. Gracias, Dayana. Lo va a cobrar Gamboa. Ingresó en la segunda parte. José Rivas Gamboa. Gamboa. Arranca Gamboa. Se la adivinaba Camargo. ¡Gol de Estudiantes de Mérida! Gol, Rey de Marcas Fiat. La clavó. Observen con tranquilidad. No toma mucha carrera. Borde interno, pierna derecha. La mide bien allí Camargo, pero no le llega. La logra rozar apenas con su mano derecha. Va a cobrar Táchira. Castillo. Gianfranco Castillo. Acomoda la esférica Castillo. Aldair Peña también se acomoda en el arco. Espera para el cobro del Deportivo Táchira. Castillo. Toma impulso. Movimiento. Pierna zurda. Pegó en el palo. Se fue. No pudo marcar en esta ocasión el Deportivo Táchira. Toma ventaja Estudiantes de Mérida. La ejecuta bien, pero el palo necio. Muy abierta también. No permite que la esférica vaya al fondo. Observen. Aquí la tenemos. Ángulo perfecto. Y va a cobrar el equipo Estudiantes de Mérida. Ronaldo Rivas. Cacha. Ah, no, este no es Cacha. Este es Ronaldo. No, es Ronaldo. La frontera en San Antonio del Táchira. Están atentos también. Ronaldo Rivas. Pega el arco. Qué golazo. Gol de Estudiantes. Rey de marcas Fiat. La sembró al fondo de la red. Lo está ganando Estudiantes. Ni siquiera corre. Con potencia, colocación. Arriba, al medio. Como manda el manual. Observen. Ahí la tienen de frente. Otra vez Camargo. Que se lanza al lado correcto, pero no le llega la pelota. Va a cobrar Táchira. Lozano. Viene Lozano para el Deportivo Táchira. Esto está 3 por 1. Así está. 3 de Estudiantes, 1 de Táchira. Gustavo Lozano. Va Lozano. Toma impulso. Pega el arco. Gol. Gol. Al Rey de marcas Fiat. Gana Estudiantes 3 por 2. Lo hizo Lozano. Gustavo Lozano ya debutó con el primer equipo. Ya ha estado en la selección nacional. De las categorías inferiores. Aquí lo tienen. La manera como define. De hecho, ya Gustavo Lozano también había participado en la Copa Rey de Marcas el año pasado. También había anotado para su momento. Rey de marcas Fiat. José Montilla. José Montilla. Viene por Estudiantes de Mérida. Esto está 3 por 2. Montilla toma impulso. Pega pierna zurda. Gol. Al de Estudiantes de Mérida. Rey de marcas Fiat. La sembró al fondo de la red. Marca el cuarto para Estudiantes. Y obligado a la Táchira. A notar seguro. Este sí engañó totalmente al portero Jesús Camargo. Allí lo tienen. José Montilla. Con tranquilidad. Nada fácil después de la derrota. Pero aquí están. Enfrentando lo que les corresponde. Carlitos Méndez. Carlos Méndez obligado a marcar. Va Carlos Méndez. Está tomando impulso. Le pega de pierna derecha. Lo tapó, señoras y señores. Al Nair Peña. Y hoy la Copa Rey de Marcas es para Estudiantes de Mérida. Gana Estudiantes 4 goles por 2 aquí. El remate lo buscó abajo. Lo ejecuta bien. Quiere colocárselo en el ángulo inferior derecho. Pero le adivinó el portero Aldair Peña la intención. Al jugador del equipo deportivo Táchira. A Carlos Méndez. Y gana Estudiantes de Mérida. 4 goles por 2. La Copa Rey de Marcas. Fiat. Y Táchira ganó el partido. 5 goles por 1. Yo con la venia de mis compañeros. Me permito decirles que vamos saliendo. Voy saliendo a territorio colombiano. Acompañar nuestra selección de ciclismo de Venezuela. Al Tour Colombia donde estarán participando los mejores ciclistas venezolanos. Gracias de verdad. El fútbol y el deporte en general nos unen Carlos. Y que bueno volver a reencontrarnos aquí en el estadio de Pueblo Nuevo. Venezuela es fútbol.